Solidarizándonos con el señor director del hospital y el distrito, quiero manifestarles que conjuntamente con nuestros compañeros concejales, Regis Ricaurte, María Fernanda Ferrín, la doctora Tania, Gustavo Moreira y Simón Córdoba, quería decirles a ustedes que estamos preocupados, porque se los está atacando para figuretear políticamente, obviamente, aprovechándose una circunstancia en la que de una manera deplorable se está atendiendo a la ciudadanía. Y mire, justamente ese tipo de cosas se han retrasado, porque lo hubiéramos hecho la semana pasada tranquilamente. Pero anoche, ayer nos dieron las credenciales, al menos a Rodrigo Mena como administrador, hoy día nos entregan a los concejales, el resto de concejales, a los compañeros, y mi esposa muy preocupada, porque ella toda la vida defiende a su hospital, cuando ve que alguien ataca, ella está así, pero tú ya no estás en el hospital. Ella siempre, toda cosa que le atacan al hospital se siente agredida, aunque no sea ella o algún médico, un enfermero, porque sabe lo que es salud, y sabe cómo se ha manejado el Cantón del Carmen, con pocos recursos, o sea, puede ser mucho, con una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes, 134.742, para ser más exactos. Y aún así, con esa limitación, esta gente son verdaderos héroes, y que más bien son muy incomprendidos, porque una cosa es tener una buena infraestructura, y todos los médicos posibles, pero no son ellos los culpables, sino quienes han dirigido, quienes en su momento tuvieron la oportunidad de decir, pidamos un nuevo hospital, hicieron un complot, aduciendo, representar a la ciudadanía, y dando un permiso para hacer una repotenciación. Pero ya está hecho, ya está hecho, en este rato vamos a buscar solución. Este centro gerontológico, es que un centro gerontológico no es de dos, tres, cuatro personas. Un centro gerontológico tiene médicos, tiene psicólogos, tiene fisioterapeutas, tiene visitadores sociales, y una gama de profesionales para atender a cientos de personas, adultos mayores, y no como aquí se lo hizo el nombre de el centro gerontológico. Es algo más completo. Por esta circunstancia, vamos a dar ese proyecto hasta que se termine el hospital, y por la premura del tiempo, y que ustedes lo necesitan, le vamos a ceder este espacio. Vamos a que nos pidan un espacio para... ¡Bienvenido! Ahí me gustaría que nos ayuden para ver si dejamos un espacio para las personas, adultos mayores, que han estado siendo atendidos, porque tampoco podemos dejarlos sin atender a ellos, o buscamos otro espacio para ellos. En todo caso, ya está a las alturas, ya se está construyendo. Sé que están tomando paredes, y enhorabuena que quede bien, espero que así sea. Porque como le dije al gobernador, y el gobernador me lo pidió, Javier Santos, mi amigo no de ahora, sino de muchos años, compañero de batalla. Javier es un hombre íntegro. Me dijo Rodrigo, quiero que usted sea a mis ojos allá. Le digo, Javier, si yo tengo que entrar a una escuela, al hospital, si tengo que entrar en temas del MIES, seguro, tenga la plena seguridad que yo voy a ser un crítico. Y tenga la plena seguridad que no solo voy a ser un crítico constructivo. De acuerdo al artículo 55 del COOTAT, en el literal G, que habla de planificar, construir y mantener la infraestructura, y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo sociocultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Y porque la autoridad competente amerita, en este momento, dar una solución, yo pongo en este rato a disposición del Ministerio de Salud estos bienes y que sean utilizados de la mejor manera y que los beneficiados sean nuestros hermanos carmenses. Con ello, les agradezco mucho. En el cual está el plan de contingencia y las acciones que se van a tomar del hospital. Incluso está la distribución de las áreas de todo el hospital. En segunda instancia, con el Ministerio de Salud Pública, agradecer la gestión y la ayuda que fue inmediata de parte el día de ayer justamente de la doctora Tania, en un momento en que nosotros tomamos comunicación con ella y de parte suya también, que al comunicarse a través suyo. Decirles que nuestra opción, nuestro trabajo es simple y llanamente para nuestra comunidad. Sabemos las limitantes, sabemos las condiciones en las que estamos trabajando y estamos muy preocupados y somos parte de ello. Queremos ser parte también de la solución de que el Ministerio de Salud Pública pueda dar un servicio con la calidad que se merece el cantón porque nosotros somos autoridades que estamos de paso. Y tal vez nuestro trabajo en este momento es articular y trabajar para que esto quede y se perennice en el cantón. Para nosotros, repito, un agradecimiento de parte de nuestro coordinador, Alfredo Saldarriaga, de nuestra ministra, y agradecerles por el trabajo que estamos haciendo articuladamente en las instituciones. Muchas gracias. Gracias.